Bitcoin pisa los talones de la plata en la lista de activos más valiosos. La actual capitalización de mercados de Bitcoin aumentó más del 80% en los últimos 7 días, para ubicarse en niveles cercanos a los 1,25 billones de dólares. La nueva valoración posiciona a la criptomoneda cada vez más próxima a la capitalización de la plata. Bitcoin se encuentra en el puesto número 8 en el ranking de los activos de capitalización, superando a Tesla, mientras la plata ocupa el séptimo lugar en un mercado de 1,38 billones de dólares. Según cifras del portal de Infinite Market Cap, en el tope de la lista se ubica el oro, el activo más valioso del mundo en la actualidad, el cual concentra 11,6 billones de dólares antes de apuntar a este objetivo. Además de superar a la plata, Bitcoin tendría que lograr una capitalización mayor que la de empresas de grandes proporciones como Amazon, Google, Apple y Microsoft.